La gente me ve a mí y lo primero que ve el Richard Meele, los Lambos, las mansiones, se queda en lo externo. No entienden en la persona que he construido para obtener eso. Y lo que yo he hecho es siempre interno, de dentro hacia afuera. Si tú ves mi historia, ¿vale? Yo para mí hay tres pilares en la vida. Salud, relaciones y dinero. Y esta vez el orden de los factores sí alterna el resultado. Salud primero, relaciones segundo y dinero tercero, ¿vale? Porque no podemos alterar ese orden. La gente siempre va directamente al dinero. ¿Qué pasa cuando vamos directamente al dinero? No tenemos salud, tenemos la panza. Y luego las relaciones que creamos son falsas. Porque ellos solo ven el dinero. Eso con lo que te validas en el fondo de tu corazón es lo que la gente va a demandar de ti. El dinero. Entonces, ahí estás. Creas una vida totalmente falsa. Entonces, si empezamos por lo primero, que es la salud, como hice yo, cambié mi físico. Me puse en forma. Creé un físico que todo el mundo quería. Entonces, yo de ahí creé relaciones reales. Encontré después a mi mujer. Tenía la salud, no tenía el dinero, pero encontré a mi mujer. Y después, juntos, construimos el dinero. Ese es el orden que tiene que llevar la gente. Pero hoy en día, la gente viene a mí y dice, quiero hacer dinero, quiero hacer dinero. Y yo, paso. Es mírate mi máster que es gratuita. Para eso la tengo. Son 30 minutos, 40 minutos que le hace ver a un chaval cómo crear ese hombre o mujer que ambide respeta y cómo escapar al sistema. Le hace entender cómo funciona todo. Cuando ya está más preparado, sí, trabajo con él. Pero yo no voy a gastar el tiempo en una persona que solo quiere el dinero. Aún tiene mucho desarrollo, mucha conciencia por desarrollar. ¡Gracias! ¡Gracias!